Hola, hoy es viernes 11 de mayo del 2018. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del oro. El oro vemos que está encajonado en medio de dos medias móviles. Encuentra una buena resistencia en la zona de la media móvil exponencial de 200 días. Desde aquí rebota hacia arriba hacia la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra en el 1324 y que podría actuar como resistencia. De rebotar de aquí hacia abajo es posible que el precio del oro quede encajonado en medio de esas dos medias móviles rebotando de un lado hacia otro sin tomar una dirección clara. Sin embargo, hay que estar pendientes de una posible ruptura de una de esas dos medias móviles ya que una ruptura ya sea hacia arriba o hacia abajo podría acelerar el impulso en la dirección de la ruptura. De romper hacia arriba por encima de la media móvil exponencial de 55 días, el precio del oro podría venir a visitar el 1350, aunque una zona de resistencia mucho más importante está en el 1365. Hacia abajo por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, su soporte más relevante sería el 1300, número entero que ha servido como un buen soporte en el pasado. En el gráfico semanal vemos que justo por debajo de ese 1300 también se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas y en el gráfico diario se encuentra la media móvil exponencial de 200 días, muy cerca también de ese nivel del 1300. Por lo tanto, es posible que esa zona se convierta en un buen soporte o siga más bien actuando como un buen soporte en el oro. En el gráfico diario, si nos alejamos un poco más, podemos ver que en realidad desde inicios de este año el oro ha estado en un rango entre el 1300 y el 1365. Hasta que no salga de esta consolidación, el oro no tiene una tendencia clara a largo plazo. Quedamos pendientes entonces para ver en qué dirección llega a romper el oro después de esta consolidación en la que se encuentra. Pero también recordemos que el dólar tiene una correlación muy estrecha con el oro. De hecho, esta leve subida que ha tenido el oro aquí en estas últimas velas ha sido apoyada principalmente por esta caída o retroceso que ha tenido el dólar. Para más información sobre cómo operar en el oro, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrades.com, donde aparte del oro o las materias primas, también podemos encontrar el forex, criptomonedas, índices y bonos y el mercado de acciones por medio de CFDs. Ahora tenemos los ETFs, que son Exchange Traded Funds, fondos negociados en bolsa como cualquier otro instrumento, que nos sirven para diversificar nuestro portafolio y crear estrategias de cobertura. Para más información, por favor visitar www.activetrades.com.